¡Patsy! ¡¿Dónde andas?! ¡Huereja! Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós. ¡Patsy! El día que te encontré me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer. Y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creerme. Que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. 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 el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo yo te seguiré queriendo yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño llegué demasiado tarde no me desprecies no es mi culpa no seas mala porque tú eres de quien quiero enamorarme que daño puedo hacerte con quererte si no me quieres tú yo te comprendo perfectamente sé que no nací yo para ti pero que puedo hacer si ya te quiero déjame vivir de esta manera yo te quiero tal y cual y sin condiciones sin esperar que un día tú me quieras como yo consciente estoy mi amor que nunca me querrás tal vez mañana yo despierte solo pero por el momento quiero estar soñando no me despiertes tú no ves que así yo soy feliz consciente estoy mi amor que no eres para mí no hay necesidad y que me desprecias tú ponte en mi lugar a ver que harías la diferencia entre tú y yo tal vez sería corazón que yo en tu lugar si te amaría si te amaría e chate un me a me en a a Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sin querer nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver, volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estén yo sé perder yo sé perder quiero volver volver, volver no vuelves porque no quieres nos dejamos hace tiempo nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder volver, tú tenías y hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver, volver, volver y hasta donde estén nadando sin importarme me echó la migra pa' afuera y fui a caer en hogares entré por otra frontera y que me avientan pa' juárez y ahí me fui a Tamaulipas y me colé por laredo me distracé de gabacho y me pinté el pelo y como no hablaba inglés que me retachan de nuevo la migra a mí me agarró trescientas veces digamos pero jamás me domó a mí me hizo los mandados los golpes que a mí me dio se los cobré a sus paisanos por Mexicali yo entré y San Luis Río Colorado todas las líneas crucé de contrabando y mojado pero jamás me rajé y viven ni al otro lado conozco todas las líneas caminos, ríos y canales desde Tijuana, Reynosa de Matamoros, Aguares de piedras negras al paso y de agua aprieta a chogales la migra a mí me agarró trescientas veces digamos pero jamás me domó a mí me hizo los mandados los golpes que a mí me dio se los cobré a sus paisanos por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte acá entre nos quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida y hay Martín no cabe duda que también de dolor se canta cuanto llorar no se puede acá entre nos quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida el final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así Se los diré sinceramente Vi la inmensidad sin conocer Jamás fronteras juguetes Descansar a mi manera Jamás viví un amor Que para mí Fue importante correr Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí O tal vez gané O tal vez feliz Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final A mi manera Que era Que era ¡Gracias! 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 Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi Manera Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Te miré Con tu melena Al viento Y tu mirar Al ras de tu escote Tu lunar ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé A vivir sin ti Lo peor es que Muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Me confundió el llanto Que rodó Que rodó Que rodó Surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé A vivir sin ti Lo peor es que Muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Y lo perdí Te molesta Si te hablo Si te hablo de mi amor Y me pides Por favor Olvida el tema Y que cambie La letra De mis canciones Y tu nombre Que te llame Aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Estoy a punto De olvidarte Solo falta Un millón De primaveras Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo A molestarte Oh, no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Te molesta El perro que ladró De alegría Anunciando tu llegada Y me dices Y me dices Que ese perro Está loco Que le ladra A la persona Equivocada Yo te digo Yo te digo Por favor Aguanta un poco Ten paciencia No le des Otra pedrada Oh, no No volver a ladrarte Si te molesta Si te molesta Solo falta Un millón De primaveras Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo A molestarte Oh, no No volveré a cantarte Si te molesta 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 Estas son Las mañanillas Que cantaba El rey David Hoy por ser Día de tu santo Te las cantamos Aquí Despierta Mi bien Despierta Mira Que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Que linda esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tu naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte Las estrellas Y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho Que yo te quiero Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser Día de tu santo Te venimos a cantar Te venimos a cantar Te venimos a cantar Te venimos a cantar Hablando de mujeres Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Le dije Porque nosotros Simplemente Hablamos de lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Hecha a pedazos Mas nunca les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se aman Las horas más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudiéramos Morir en las cantinas Y nunca lograríamos Olvidarlas Mujeres Oh mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres Oh mujeres Oh mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres Oh mujeres tan divinas Or más Tres Mujeres Tres D Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.